Descubre, disfruta y siente Lo que hemos preparado para vos La fuerza con la que se identifican Alteran tus sentidos La magia Entra en acción Descubre, disfruta y siente Descubre, disfruta y siente Nosotros estamos listos El momento de brillar ha llegado Let's get loud, let's get loud Turn the music up, let's do it Come on, gotta do the music up, let's get loud Bienvenidos a mi mundo Enjoy 19, DJ Damian Leimes 1, 2, 1, 2, 3, 4 Vengo, 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 vengo de canada, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alba, rebo, 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 rebo de sabote ¡Huepa! ¡Esto es Enjoy 19! ¡Cómo lo mueves, todo el mundo! ¡Dale! Vengo de raza y de bandera De campo y de la viejo De caña y de madera Me orgullo ser latina De maito y tierra Ambiente como el fuego Soy sangre en mi tierra Y te digo Vengo, vengo, vengo De caña, vengo, vengo De corazón, vengo, vengo Tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo, vengo, vengo De caña, vengo, vengo De corazón, vengo, vengo Tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Viví la fiesta Enjoy the ringing of the night ¡Aquí están! ¡Con todo el ritmo y sabor! ¡Salsa! ¡Vamos a acompañar con las palmas allá arriba! ¡Salsa! ¡Salsa es caliente! ¡Salsa es caliente! ¡Ya baila mi lente! ¡Salsa! ¡Scible la magia con el joy! Ahora sí, todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas, palmas, palmas La fuerza con la que se identifican alteran tus sentidos Bienvenidos todo el mundo a la verdadera fiesta ¡Enjoy! ¡Viva! ¡Que no baila la salsa! ¡Viva! ¡Que no baila la salsa! ¡Viva! ¡Que no baila la salsa! ¡Vamos a ver cómo lo mueve! ¡Viva! ¡Vamos a ver cómo lo bailan todo el mundo! ¡Con los brazos en alto! ¡Dale fuerza! ¡Dale ritmo! Bienvenidos a mi mundo Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado, la pierna apretado, apretado Cada negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lado Cada negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lado Este es el estilo único Que traemos para vos ¡Mueva el show! ¡Mueva! ¡Mueva el show! ¡Mueva! Azúcar, azúcar ¿Dónde camina de lado, de lado? Enjoy 19 DJ Damián Leymes Palmas, palmas, palmas Quiero palmas, palmas, palmas arriba ¡Que lo mueva el show! ¡Que lo mueva! ¡Que lo mueva el show! ¡Que lo mueva! ¡Que lo mueva de acá para allá! ¡Que lo mueva! ¡Que lo mueva! ¡Que lo mueva el show! 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 ¡Que lo mueva Ese DJ rompe caja, rompe driver, rompe buffer, rompe el piso Y la noche ni en pedo me quedo a dormir Dale que se pone, dale que seguimos, sube, sube, sube las manitos arriba Y la noche ni en pedo me quedo a dormir Y ese es el boss, todo el mundo lo sabe, que tiene la matura por formar el bandiraje La chica de vida, destino bien sexy, matando en el área como tú y mata a mesa Toma, dale, prende y arranca Toma, dale, prende y arranca Y acelera, y acelera, y acelera Toma, dale, prende y arranca Toma, dale, prende y arranca Toma, dale, prende y arranca Y acelera, y acelera, y acelera Me lea, me saca, pa' que se que me loco So, ponete el dolor rito que está, bien me gajoso Ventele al trabajo, dale, rebulea Vuelve la cintura y empecé con el gatillero Gatillero, y gatillero Y gatillero, gatillero, gatillero Y gatillero, y gatillero Vuelve la cintura y empecé con el gatillero Por primera vez en estos carnavales Chris Vickie presenta Enjoy Luis Toma, dale, prende y arramaan No, no, no. ¡Mira cómo lo mueve! ¡Mira cómo lo baila! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, tres, ¡va! Enjoy 19 Y alvita, ella se pone pornográfica en la intimidad Su marido no la va a llevar a la deazora Siempre la estoy esperando con mi pistola Su marido no siempre se mueve Sí, papá, mi nombre te lema pero tú le dices Porque tú eres una diabla adentro de una mujer Y yo no sé dónde soy tú quiero beber Dígale, luz y fe Químico, ratatata, baby, yo soy tuhibita Químico, ratatata, baby, tu robić es un validad ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué vas a hacer el 100? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Pedí y olvídate de... Enjoy 19 Todas las palmas, arriba, arriba Todas las palmas, arriba, arriba Todas las palmas, arriba, 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 arriba ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Bienvenidos a la cripto! ¡Qué es un buen buen! Todas las mujeres con las manos pa' arriba Todas las mujeres con las manos pa' arriba Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Mira y me dice que rica, que linda Que me mueva y que le baile todo a él en la pista Que el DJ le da gay a los gustos de la pista Que ahora son muy chicos y dicen dame tu cosita 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 Muy bien para aquí Muy bien para allá Ah, ah, ah Bienvenidos a la cripto Ah, ah, ah Bienvenidos a la cripto Ahora sí La pista se pone más caliente Esto es... Enjoy! Escucha bien lo que te digo La pista nunca termina Mi aceite te alucina Todo lo que se ve y más Si muestro como hay que se cae Todas las noches Quiero presa en su boca Déjame de esta boca Y es que yo quiero mucho más No, 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 no A ver como baila la gente Entre el humo y el agua ardiente Y díganme como se siente Caliente, caliente A ver como baila la gente Entre el humo y el agua ardiente Y dígame cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo bailan las dientes Entre el humo y el agua tiente Y dígame cómo se siente Caliente, caliente A ver cómo bailan las dientes Entre el humo y el agua tiente Y dígame cómo se siente Caliente, caliente Enjoy 19